Keimi junto a su hermana Katherine escribieron una carta para las personas damnificadas por el terremoto, ocurrido la noche del pasado sábado en la costa ecuatoriana. Con tan solo 8 y 6 años de edad, decidieron donar entre los víveres unas palabras de aliento. Con sus inocentes palabras enviaban fuerzas, valentía y bendiciones para las familias que perdieron a sus familiares y sus pertenencias. Que no se desesperen por lo que pasó, tienen que tranquilizarse, respirar muy profundo y pedir a Dios que les ayude. Yo le envío una leche en polvo, un fideo y una lenteja. El amor al prójimo que expresaron Keimi y Katherine Cordones en su carta es por el ejemplo de su padre, quien desde hace 8 años es voluntario de la Secretaría de Gestión de Riesgos y actualmente ayuda en el empaquetado de raciones alimenticias, aseo y ropa que están siendo enviados hacia las zonas afectadas por el terremoto. Quieren brindar su apoyo a las demás personas, me dejaron sin despensa, también estaban sacando todo lo de la despensa que había y querían llevarse todo, 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 decían eso para nuestros hermanos. Desde la solidaridad que siente la familia Cordones Flores, también se envió un emotivo mensaje para los ecuatorianos y ecuatorianas afectados por el terremoto. Que el Ecuador, aunque es pequeñito, pero tenemos un corazón grande, nos hemos unido. Esta carta, junto a los buenos deseos, fue empaquetada en una ración alimenticia, que junto a muchas otras ya están rumbo a Manaví. Informó desde Sucumbíos, Marilú Capa y Nunque.